La Municipalidad Provincial de Chincha viene trabajando de manera coordinada con el sector salud en lo que respeta a las acciones de prevención de zika y dengue. Así lo señaló el Teniente Alcalde, señor Luis Cruz Carvajal, quien además hizo alusión al aporte económico que otorgara la comuna provincial con fines de ayuda a la logística para enfrentar el virus, así como el apoyo de movilidad para lo que será la fumigación total del Distrito de Pueblo Nuevo y sectores de Chincha. Sí, efectivamente, presidencia de reunión que están involucradas todas las autoridades de la provincia. Como usted sabrá, va a llegar una máquina a las 6, 7 de la noche, va a estar llegando una maquinaria bastante voluminosa para la cual la Municipalidad Provincial de Chincha va a apoyar con el vehículo para que en ese vehículo puedan instalar esa maquinaria que viene y va a tener lo bueno que esa maquinaria no va a ingresar casa por casa como está haciendo manualmente, sino va a ser un barrio por calles y es tan voluminoso lo que va a expender, de tal manera que ese líquido, la volatilidad que tiene, va a ingresar a la casa por todas las reinijas que encuentra y va a ser una manera de contrarrestar la presencia de estos zancudos y sobre todo ese vector que transmite esas enfermedades. Y ese trabajo se está realizando netamente en Pueblo Nuevo, sin embargo, ahora también toca a algunos sectores de la provincia de Chincha. Sí, efectivamente, es que se han detectado ya casos sospechosos en nuestra provincia y cuando la primera vez dijeron solamente Pueblo Nuevo, yo creo que los técnicos se equivocaron porque toda, cuando hay un hecho de esta naturaleza, siempre se propala al resto de la comunidad. Yo no sé cómo pudieron ellos decir Pueblo Nuevo nada más. Ahora se está viendo en la práctica que Chincha Alta ahorita es objeto de la presencia de este vector que transmite el DEN y el SICA y esto se va a seguir extendiendo. ¿Espasión activa de la Municipalidad de Chincha? La Municipalidad de Chincha, la semana pasada hicimos una sesión extraordinaria donde se aprobó entregarle 10.000 soles al director del Hospital San José para todo lo que es logística. Hoy día nos hemos comprometido con apoyarlos con personal, un vehículo para instalar la máquina que va a funerar la ciudad y además otro vehículo para trasladar a los funeradores manuales que van a venir, van a empezar por la zona del Colegio Santa María y van a venir hacia San Intelfonso. Van a, preferentemente, lugares donde no va a ingresar la máquina, porque la máquina, como va a estar instalada en una camioneta, no va a poder ingresar a los pasajes. Y esa es la función del funerador manual, que son el número de 27 que han venido de la ciudad de Lima. Eso está corriendo por cuenta del Ministerio de Salud, la maquinaria que está llegando también por el Ministerio de Salud. Yo veo que el gobierno central se está preocupando y yo creo que esa preocupación debe ser permanente, porque los vectores no solamente van a estar en Polonego y Chinchalta, los vectores van a estar en toda la provincia de Chincha. De tal manera que yo recomendaría a Minsa que haga una apreciación de la situación y que la máquina se quede unos cinco días más para poder llegar a todos los distintos costeros de nuestra provincia, donde hay abundancia de agua, donde ha habido que se ha desbordado el cauce, de tal manera que hay humedad permanente. Y son los sitios preferidos de este vector para poder regular y después posteriormente convertirse en zancudo.